Toda historia tiene un principio plagado de ilusiones y sueños que poco a poco se van convirtiendo en realidad. Mi camino no empezó en los estadios llenos de aplausos, sino en los campos de entrenamiento de la cantera. Ahí donde cada paso era un nuevo desafío para alcanzar mi sueño de niño, llegar al primer equipo. En ese largo viaje, muchos retos, adversidades, trabajo duro, sacrificios, logros e imborrables recuerdos que marcaron mi camino. Soy Nacho y esta es mi historia en la fábrica. Hoy arrancamos una nueva serie llamada Historias de la fábrica y qué mejor que hacerlo con Nacho Fernández, capitán del Real Madrid. Nacho, ¿qué tal? Pues nada, hoy lo que vamos a hacer es repasar un poco tu carrera con el Real Madrid, que no es una carrera corta, es una carrera además llena de éxitos. Y que hasta donde yo sé comenzó hace 20 años con unas pruebas que hiciste para entrar al club, pero no entraste directamente, ¿no? Sí, bueno, fue una situación un poco rara, ¿no? Porque recuerdo que me regalaron unas pruebas para la antigua ciudad deportiva, para hacer ir con muchísimos niños. Recuerdo que era un campo muy pequeño y había una cantidad de niños ahí que no era normal. Y bueno, tuve el día, tuve el día porque me salió fenomenal. Recuerdo que al final del partidito me apartaron y me dijeron que contaba para ellos, que les había gustado mucho. Y es verdad que empecé a jugar el torneo social que se llamaba por aquel entonces, que yo recuerdo que duré poco porque aparte de jugar con mi equipo, yo tenía que venir aquí a jugar los fines de semana. Entonces, eso me duró poco. Hablamos con el club, le dijimos que por tema de distancia y horarios de mis padres que era imposible. Y bueno, decidí quedarme un año más en mi club hasta que ya el año siguiente, pues bueno, ya me llamaron directamente que querían que entraran en Real Madrid o sí o sí, que había que buscarse la vida como fuera y bueno, desde entonces, pues desde los 10 años que entré hasta ahora. Desde luego acertasteis, pues si te parece, ¿entramos al edificio de Cantera? Perfecto. Me gustaría comenzar desde aquí con el edificio de Cantera a nuestras espaldas porque tiene una historia detrás muy curiosa que desde luego tú conoces a la perfección, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona. Sí, bueno, la verdad que esto es una, hicieron aquí una ciudad deportiva, creo que es la mejor del mundo sin duda. Y luego aparte creo que la historia es muy bonita, ¿no? Porque para el canterano lo que hace es motivarse. Pero la mentalidad es esa, ¿no? Que desde que entras, que eres muy pequeñito, que prácticamente se empieza aquí, el objetivo es llegar hasta primer equipo y esa motivación yo creo que es lo que hace especial a este edificio. Claro, porque comienzas aquí con los campos artificiales, vas creciendo, vas viendo a los mayores también, que imagino que eso motiva un montón. Y al final acabas en primer equipo y tú has conseguido hacer básicamente todo el edificio, ¿no? Sí, es verdad que yo en esta ciudad deportiva no empecé desde el principio porque yo ya llevo muchos años y yo empecé la antigua ciudad deportiva, pero bueno, yo creo que aquí entré me parece que en KDTV, donde empecé a estrenar esta ciudad deportiva. Y bueno, creo que es lo que te digo, ¿no? Que es maravilloso la motivación esa de ir escalando vestuario tras vestuario. Aparte, pues tienes a los más pequeños a un lado, los más mayores al otro lado tuya. Creo que es algo increíble y bueno, pues el ir escalando para conseguir el objetivo principal, que es llegar a lo más alto y mantenerte, que es lo difícil. ¿Tú lo conseguiste? Muy bien, pues vamos a seguir. Me parece curioso que hayas dicho que entraste aquí justo en esta ciudad deportiva, en el cadete, pero realmente tú entraste en el Real Madrid en la categoría Alevín. ¿Cómo fue el cambio de la antigua ciudad deportiva a llegar a un sitio como este, para un niño tan joven, tan pequeño? Bueno, realmente cuando eres pequeño lo que te gusta es jugar al fútbol, entrenar, jugar los partidos, pero es verdad que pasamos de la antigua ciudad deportiva, que lógicamente también tenía su encanto y creo que era algo muy bonito, a venir a esto. Que era todo nuevo, era la motivación del edificio que te he comentado antes, para llegar hasta el primer equipo. Y bueno, el cambio fue muy bueno y a mejor, lógicamente. Además, a mis padres también les pillaba mejor para traerme a entrenar, así que fue un cambio bueno. Bueno, pues vamos para adentro, que tenemos algo preparado. Gracias. Gracias. Gracias.